Y quise conversar con Gerardo sobre un trabajo que hicieron en la Escuela de Ciencias de la Comunicación, revisando el impacto de escuchar corridos y ver narcoseries, cómo impacta en la adolescencia. Primero que nada, Gerardo, este trabajo que hacen ustedes, ¿es parte de qué materia? Es parte de la materia de seminario, ya para terminar aquí la carrera, y lo que nos pidieron fue hacer una investigación un poquito más profunda acerca de cómo pueden impactar los corridos, las narcoseries, toda la narcocultura en la adolescencia. Entonces nosotros nos fuimos a una preparatoria o reforma, hicimos algunas encuestas, hablamos con algunos expertos, bueno, expertos en este caso porque eran dos psicólogas, y hablamos con un productor de música también, para saber más o menos a dónde va la música regional, se podría decir, y aparte qué influencia está teniendo todo este auge que ahorita está teniendo este tipo de música en la adolescencia. De hecho, un dato muy curioso es que en la encuesta entrevistamos a más de 100 personas, 110 personas, de gentes de tercer semestre hasta quinto semestre, o sea, los que van a la mitad y los que se van a graduar. Y estuvo muy curioso que casi todos escuchan este tipo de... Preparatorianos, insistimos. Sí, gente preparatoria. Casi todos escuchan este tipo de música o ven alguna serie. Estamos hablando... ¿Los corridos? ¿Son los corridos de narco? ¿No es lo mismo que los corridos tumbados? Estamos generalizando un poquito de todo. Estamos hablando desde corridos, desde Charino Sánchez, desde... No sé, los Tigres del Norte, hasta ahorita Natanel Cano, o Peso Pluma, que ahorita están de moda. Y estamos viendo que casi el 70%, el 69% de estas personas sí consumen de alguna manera o escuchar o ver estos... Pues los corridos, ¿no? Escuchan corridos y ven narcoseries. Ajá, o una de las dos o las dos. Sí. Pero todos tienen esta influencia. Entonces, ya empezamos a hablar un poquito y nos empezamos a hacer preguntas. Y empezamos a pensar, porque muchas veces, no sé, hasta el presidente lo ha dicho de algunas maneras, que por todo esto hay mucha violencia en el país. Entonces, nos empezamos a hacer las preguntas si era eso o era al revés. Ajá. Que por la violencia hay narcoseries y también hay corridos. Y empezamos a ver, empezamos a preguntarnos si realmente influye o hace violenta a las personas escuchar este tipo de música y ver este tipo de series. Entonces, platicamos con dos psicólogas, con Génesis y Ana María. Entonces, estas dos psicólogas nos dicen que sí puede existir algún tipo de relación, pero no es el 100%. Que es una variable muy pequeña, porque dices, si tú ves o tú escuchas, pero fuera de tu día, tienes una vida que no tiene nada que ver con violencia, no te va a pasar nada. Y pues es lo que es el resultado que nos decía, que era un resultado multifactorial. Que las personas que hacen violentas o las que se meten en el narcotráfico y que escuchan estas canciones o ven estas series, es casi 100% relacionado con el contexto donde viven. Porque no es lo mismo si tú la escuchas en tu casa y después, no sé, estás a la escuela o estás haciendo algo por mientras, a que si tú lo estás escuchando y por fuera en tu colonia, pues hay narcomenudeo, hay pandillas, hay drogas. Entonces, tendríamos una primera conclusión. ¿Qué fue primero? ¿Las narcoseries, los narcocorridos o la delincuencia que los provocaron? Y es eso, y es la delincuencia. Si nos ponemos un poquito más atrás, que nos pusimos a investigar, los corridos se inventaron en la Revolución Mexicana para contar historias. La gente que todavía no sabía leer, que se estaba pasando el mensaje por mensaje de pueblo en pueblo, ciudad por ciudad, y pues iban cantando estas canciones para que la gente se fuera enterando de qué estaba pasando. Y fue hasta los 70s, 80s, cuando los Tigres del Norte inventaron el primer narco corrido, que era una historia ficticia, y de ahí ya se fueron inspirando más personas a cantar, pues, historias reales, oía gente que decía, ay, no, pues yo quiero que me hagan una historia a mí también, a algún narcotraficante, y empezaron a pagar. Entonces, ahí ya se fue popularizando un poquito más hasta lo que estamos ahorita. Hablando, y también, algo muy curioso que estábamos viendo es que antes las personas como que se encapsulaban en un género y ahí no se salían. Por ejemplo, estaba el rockero, estaba el reggaetonero, estaba el que nada más escuchaba banda, y ahorita hay como una mezcla de todo. Entonces, casi ya no hay gente que nada más escuche corridos, y eso, pues, provoca que, pues, tal vez lo escuchen, pero no te va a afectar mucho. Que están mal, o bien lo que dicen las canciones, pues, todos sabemos que está mal, ¿no? Pero que impacten es otra cosa. Y fuera de eso, pues, no más. La conclusión es esa, de que al último no van a impactar. Eso sí, nos dijeron que ver, sí impacta un poquito más, sí influye un poquito más, hacer las narcoseries, sí impactan un poco más. Pero igual, todo tiene que depender 100% del contexto donde están desarrollados para que sí impacte de una manera, pues, significativa. Entonces, este, después de analizar el tema, de discutirlo en clase, de comentarlo entre ustedes, jóvenes, este, si tienes enfrente al papá, a la mamá de un adolescente, ¿qué les sugieres? Pues, no les sugerimos que los escuchen, ¿no? Obviamente. Pero si lo llegan a escuchar, no va a pasar un impacto mayor, aunque, como decimos, es multifactorial. Si tú vives en un ambiente, pues, peligroso, violento, pues, lo más seguro es que sí te vas a volver más violento. Si tú no vives en un ambiente violento, lo más seguro es que no te pase nada. Pero como siempre decimos, al último, no es como, no le vas a poner esta música o no la vas a inculcar, ¿no? Pero igual, hablando con productores de música, nos decían que esto va para largo y va para pegar un poquito más global, porque se está combinando con más géneros y ya se está metiendo al lado de la fiesta, así como el reggaetón, que ya se va a empezar a escuchar en todas partes y porque se va a empezar a combinar con todo. No sé, el futuro es que van a seguir existiendo y pues eso. Lo que necesitamos es fortalecer, sin duda, los valores universales. Sí, 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 todo eso se prende en casa. Y la convivencia en casa y la comunicación en casa, claro. Ya nos vamos. Gracias, Gerardo. ¿Quién es tu maestro, maestra? Es Alonso. Y también invitarlos para que escuchen el, pues, la investigación completa, que hicimos tres entrevistas, una con un productor, dos psicólogas, y nos empezamos a investigar nosotros también un poquito más por nuestra cuenta. Hicimos como un podcast de 30 minutos, está en un canal de YouTube que se llama con mi nombre, Gerardo Ponce León, y ahí pueden escucharlo completo. Ok, bueno, pues ahí está la invitación. Ya nos vamos. Muchas gracias por su atención. La invitación es que se quede en TV de primera plana. Ya viene el maestro Ruiz Quirín con toda la información de primera mano.